Hola, hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, que el Señor les, buenas tardes más bien ya, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué honor saludarles y recordarles que les amamos. Y bueno, y qué bendito Dios, una oportunidad más de vida, un día más. Entonces, un día más es oportunidad, son nuevas sus misericordias. Bendito Dios, bendito Dios, es un tema de creer y confiar. Así es, y en medio de tanta lluvia, de tanta agua que está en el país, hay algo que le quiero leer que está escrito en la palabra en Génesis 8.22. Dice lo siguiente, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las promesas de Dios son eternas, y cada uno de nosotros tenemos derecho a esas promesas. Entonces, más de seis mil años después de que la palabra ha sido escrita, vemos el cumplimiento de ella, porque independientemente de sus acciones, de su vida, de cómo usted se ha comportado, sigue habiendo invierno, sigue cayendo agua sobre la tierra, siguen las plantas dando su fruto, ¿verdad? Y por lo tanto, yo le quiero invitar a que usted viva la palabra de Dios, que usted cada día se guarde más, se santifique más, que consagre su vida para el Espíritu Santo, que Él pueda morar en usted, que usted sea un vaso para la honra de Dios, y que pueda caminar en las promesas que el Señor le ha entregado, que están desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra de Dios sigue siendo real, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, y por lo tanto, usted y yo tenemos la bendición de poder conocer las Sagradas Escrituras. Viva la luz de la palabra, llénese de la palabra, alimente su espíritu de la palabra de Dios, para que usted pueda crecer y también pueda vivir a plenitud lo que Dios quiere para su vida. Yo les bendigo en esta tarde. Amén. Quiero recordarles, la sangre de Cristo fue por ti, la sangre de Jesús fue por ti, así que calificas, abraza las más de tres mil promesas que el Señor tiene para ti, para ti. Dios dice, estoy contigo, así que aprendamos a refugiarnos, a guardarnos en santidad en estos tiempos, en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto, viene pronto por su iglesia, así que más bien encarguémonos de las cosas de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Que el Señor les bendiga muchísimo, les amamos y estamos para servirles.